Fonodix Récord Piensa en mí, aunque sea un poquito más Tal vez será la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di lo que siempre ambicionabas tú Pero hoy deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Si te vas en mi cariñito Olvidar no guardo rencor Te amaré los días perdidos Y os pide enseñarme a olvidar Si te vas de mi cariñito Olvidar no guardo rencor Te amaré los días perdidos Y os pide enseñarme a olvidar Y os pide enseñarme a olvidar Walter Ruiz Y la linda gente de Surco Rosita Ramírez Con cariño Aceituna Piensa en mí Lo que siempre ambicionabas tú Tal vez será la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di lo que siempre ambicionabas tú Pero hoy deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Si te vas de mi cariñito Olvidar no guardo rencor Amaré los días perdidos Y os pide enseñarme a olvidar Si te vas de mi cariñito Olvidar no guardo rencor Amaré los días perdidos Y os pide enseñarme a olvidar Si te vas de mi cariñito Si te vas de mi cariñito Olvidar no guardo rencor Amaré los días perdidos Y os pide enseñarme a olvidar Manuel Portilla Ayala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!